Dices que te vas dejando todo atrás Abriendo las heridas, la viascula a odiar Me vas a abandonar, ya no hay vuelta atrás Pidiéndome que haga mi vida, no voy a rogarte más Si me quieres irte a ver, nada te detiene Queda aquí cuando regreses y yo no esté Entiende que también me duele Si me quieres irte a ver, nada te detiene Queda aquí cuando regreses y yo no esté Que me traje a ver y también me duele Ya no obligas sin nada Queda aquí cuando regreses y yo no te vuelvan De cuando me amabas Si me tenés silencio No hagas más daño Ya no obligas a nadar Nada me matas Dejando aquí mi corazón En mi panza No te pases para lo que me rías Si llanto me llamas Si me quieres ir, ¿qué vas? Nada me detiene Para que cuando regreses yo no estés Entiende que también me duele Si te quieres ir, ¿qué vas? Nada te detiene Puede que cuando regreses yo no estés Esta vez nadie va a olvidar que vuelva No muele No muele No muele Sueña L swojejada Sefa Sefa Sí ¡Gracias!